Y nosotros, buscadores galácticos, seguimos ahora mismo 8 y 3 minutos de la tarde-noche, estamos aquí en directo. ¿Y en directo por qué? Porque a mí me gusta, compañeros, me gusta tener esa sensación de que estamos conectados, de que estamos aquí para ayudarnos todos mutuamente y hacernos compañía en estos tiempos de oscuridad, entre comillas, que también son tiempos de luz. Sin oscuridad no puede haber luz, sin luz no puede haber oscuridad. Y ahora vamos a hablar de algo importante. Hoy ya sé que esta es una semana que seguramente todos recibiréis mensajes del amor, de San Valentín, porque todos los centros comerciales ya empiezan a avasallarnos con sus mensajes románticos. Pero tienen razón en que el amor es importante, lo que pasa es que porque siempre tenemos que esperar a San Valentín para recordarlo, ¿no? El amor es importante todos los días, el amor de pareja. Y hay muchas personas que, por desgracia, no tienen pareja, no tienen ese amor. Y quizá te puedan decir, no, yo estoy, mira, mejor solo que mal acompañado. Pero los que te dicen eso, la mayoría, es porque tiene ahí como una amargura. Es decir, mejor solo que mal acompañado, pero bueno, estuviera acompañado mejor, ¿no? Esas cosas. Porque a veces la soledad no es escogida. La soledad a veces es obligada. Y no entendemos por qué, no entendemos por qué no tengo pareja, no entendemos, incluso no entiendo por qué estoy con esa pareja. Hay algo que me atrae y que me hace estar con esa persona, pero a veces la miro y digo, seguro que es la persona indicada. Es mi alma gemela, ¿tengo que estar ahí? O ¿por qué no rompo y no sé, y pruebo otra cosa? O quiero estar solo, que eso a veces pasa. O no dices, no, es que yo ahora quiero estar solo, no tengo ganas de tener pareja ni estar con nadie. Da igual eso. Aquí lo importante es experimentar el amor. Cómo crear además una relación perfecta. Si la tienes, pues cómo poder transformar esa relación de pareja para que sea una relación de pareja positiva, una relación de pareja que merezca la pena. Una relación de pareja, que por qué no, puede ser incómoda. Mi padre me decía, si quieres una relación de pareja cómoda, o si quieres una relación cómoda, cómprate un sofá. Siempre me decía lo mismo. La pareja no tiene por qué hacernos la vida más fácil. La pareja tiene, en todo caso, hacer que crezcamos y cada vez ser mejores personas y apoyarnos. Pero no tiene por qué hacernos la vida cómoda o confortable. Yo creo que esa no es la función de una pareja. Ahora vamos a hablar de cómo crear esa relación perfecta y lo vamos a hacer con María Pazos. Ella la conocéis muy bien, es colaboradora habitual de este programa desde que empezamos ya hace más de tres años. y es una experta, precisamente, en transformar relaciones de pareja. En hacer que relaciones que parecían agotadas, de repente, reverdezcan. Incluso personas que parecen estar gafadas en el amor, de repente, poder encontrar su compañía, o sea, pareja perfecta o como a veces se le llama, su alma gemela. Vamos a hablar de ello con María. María, bienvenida. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Gaya. Un momento que me falta el pinganillo, las cosas del directo, María. Verdad, verdad, verdad. ¿Dónde tengo el auricular? Voy a sacar el auricular de mi chistera y aquí está, ya veréis. Aquí lo tengo. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda, Gaya. Bueno, Ale, esto de cómo crear una relación armónica perfecta es como un taller transformación, ¿vale? ¿Por qué digo taller transformación? Porque voy a hacer un taller transformación en Centro Espiritual, La Voz de Tu Alma, en Huelva Capital, en Avenida San Antonio, donde yo tengo el centro espiritual. El 13 sábado de marzo, allí me voy a reunir, son 10 clases máximas, que es lo que nos permite, ¿no?, la ley. 10 personas para hacer ese taller, ¿vale? Donde voy a enseñar a las personas a crear una armonía en la pareja para aquellas personas que no tengan pareja para atraer la persona correcta. Uy, se me ha perdido Ale. Sí, hola. María. ¿Ahora? Sí, ahora se dice. Sí, 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 tranquila, que sí hemos tenido un pequeño problema con los auriculares. Ya está. Ya hemos recuperado la conexión. Dime. Como te decía, Ale, ¿cómo crear una relación perfecta y armónica? Es un taller que voy a dar en mi centro espiritual La Voz de Tu Alma en Huerba Capital, presencial. Un máximo de 10 personas. Será el 13 de marzo, sábado, de 10 de la mañana a 2 menos cuarto de la tarde, ¿vale? Son 4 horitas. Y este trabajo, Ale, va a llevar un trabajo energético bastante intenso que es para el amor. O sea, vamos a trabajar el ADN de los asistentes. O sea, yo personalmente, a nivel energético, voy a trabajar el ADN, ¿vale? De los asistentes y situaciones kármicas, ¿no? Y la sos kármico a nivel amoroso para desatascar un poquito la situación en el amor, tanto para las personas que tienen pareja como para las que no la tienen, claro está. Y también voy a proporcionar un trabajo interno que la persona va a obtener para trabajarse durante cuatro meses para transformar la situación o bien de su matrimonio pareja o encontrar una pareja. ¿Esto será? Esto lo voy a hacer. El 13 de marzo, este taller que va a hacer de 4 horas, María, recordad en el centro que ella tiene en Huelva, un taller donde se va a hacer una limpieza del ADN en el amor, ¿no? Se va a rectificar el ancestro relacionado con el amor. Todo lo que hacemos. Conexión con el cuerpo interno y apertura amorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay relaciones que se quieren pero no se están entendiendo. Ahí vamos a darle armonía, entendimiento, vamos a cambiar el enfoque, ¿no? La visión para que esa relación fluya bien, vayan de la mano el uno con el otro y para aquella persona, Ale, que no tenga esa relación, que no tenga esa pareja, se prepare para encontrar la pareja correcta. Alinearse, digamos, en energía, en vibración. Ambos. ¿Cómo se aleja, María, que estamos con la pareja correcta? ¿Cómo dices tú? Bueno, Ale, cuando estamos con la pareja correcta, lo primero, aprendemos muchísimo porque somos capaces, ¿no?, de ver el espejo, la otra persona. Lo segundo, tenemos una conexión, ¿vale?, bastante profunda. Cuando tú tienes una conexión con una persona profunda, nada más que tienes que mirar a tu mujer a los ojos y ya sabes lo que le estás diciendo. O ella a ti. Son conexiones álmicas, ¿no?, conexiones con el alma. Es porque en ambos es un solo pensamiento igual, un solo corazón igual, ¿no? Dice que cuando los dos pensamos en la misma vanidad, caminamos, ¿no?, paralelamente en el mismo camino, independientemente de que cada uno, ¿no?, tengamos nuestra misión y nuestras cosas, pero caminamos juntos. Hay entendimiento. Entre ambos hay conexión, hay profundidad. Nada más que con la mirada, que son, ¿no?, dice que la mirada es el espejo del arma, ¿no?, el espejo del arma. Cuando nos miramos frente a frente, nos entendemos. Nuestra energía fluye. Son una. La energía de la pareja, ¿no?, digamos, es una, se convierte en una sola energía. Caminamos en el mismo propósito, independientemente de que cada uno creemos en nuestra vida, en nuestra situación, ¿no? Cuando, en realidad, ¿no?, encuentras, ¿no?, esa pareja que tú dices, ¿no?, esta es la pareja de mi vida, esta es la pareja con la que yo tengo que caminar, eso es algo que se siente en el corazón, ¿no?, es un párpito, es una certeza, una garantía, ¿no?, de que esa persona es la que tiene que caminar conmigo, a pesar de las dificultades de que nos podamos encontrar en el camino, a pesar que de primera hora no nos estemos entendiendo. Pero como hay amor de verdad, como en esta vida, ¿no?, hemos elegido caminar en el mismo camino, tratamos de ajustar, ¿no?, ajustar, aprender y modificar por nosotros mismos, cambiar nosotros mismos para que la relación fluya, ¿no? Hay gente que me está preguntando, María, perdona, es que hay preguntas sobre el taller, preguntan si será solo presencial o también será online, se lo podrán seguir por internet. Sí, sí, es presencial. Haremos otra cosa con Galacia, que ya lo estamos mirando, lo estamos planificando, pero este será presencial. ¿Y solo 10 personas? ¿Por qué? Bueno, es lo que la ley me permite, Ale. No, ¿sabes? Mi centro, el tamaño que tiene, no me permiten más personas. Por eso solo pueden ser 10 personas, pero bueno, esto no quita, ¿no?, que ahora, el día 13 de marzo, no, sábado, hagamos 10 personas y más adelante podamos crear otro grupo, ¿no? No hay problema. Por eso, además, Ale, me he informado con mi gestora y voy a redactar un documento para que las personas que quieran venir, por ejemplo, que estén en Sevilla, que estén en Córdoba, que estén en Madrid, ¿no?, para que las personas que quieran venir con ese documento puedan venir, ¿vale?, para que el COVID, los políticos y la historia que tenemos ahora no le impidan llegar a mi centro y hacer la sanación conmigo. O sea que el problema de movilidad no lo van a tener, ¿vale?, porque va a haber un documento legal para que la persona pueda asistir, ¿vale?, al taller. Eso está muy bien que lo digas porque hay que tener esa seguridad porque sí que es cierto que parece que estamos, quizá hay un poco de desconfinamiento, pero igualmente hay que ir con el documento por si acaso. Entonces, María os asegura que podréis ir con toda la seguridad, nos van a multar y mucho menos, esto es legal. No, 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 no. Así que podéis ir presencialmente el 13 de marzo, máximo 10 personas al centro que tiene María Pazos en Huelva para crear vuestra relación perfecta. María, ¿por qué hay personas que no tienen pareja y que les cuesta tener pareja? Verá, Ale, las personas que encuentran pareja, por ejemplo, no le duran o se rompen esas relaciones o la pareja se marcha, muchas cuestiones, ¿no? En la vida nos ocurren muchas cuestiones a la hora de tener pareja es porque internamente, internamente, uno no está bien equilibrado. Mira, Ale, es muy importante para tener una relación armoniosa estar en armonía con nosotros mismos, ¿vale? tener claro qué es lo que estamos buscando en esa pareja, por ejemplo, cómo queremos que nuestra pareja, ¿no?, más o menos, encaje con nosotros, que es cualidades, ¿no?, de qué forma, eso es muy importante, pero antes de que lo queramos en una pareja tenemos que tenerlo nosotros para poderlo ofrecer, tenemos que darlo a nosotros mismos y luego al prójimo. el amor hacia uno mismo, Ale, es la base, la base de todo, para las relaciones, para el trabajo, para todo, o sea, lo primero que tenemos que tener es un equilibrio con nosotros mismos, respetarnos, valorarnos, ¿vale?, amarnos, gustarnos a nosotros mismos, sentirnos atractivos, sentirnos seguros de sí mismos, son muy importantes para cuando esa pareja llegue a mi vida, yo sepa cuáles son los límites y esa relación fluya, funcione bien, eso, y también vamos más allá, situaciones kármicas, votos, ¿vale?, que hayamos podido tener en otras vidas, o sea, también puede venir del cordón umbilical, ¿vale?, de creencias y situaciones que arrastramos de la mamá o del papá, también puede venir de la infancia, de lo que hayamos visto nuestros padres, el entendimiento que nuestros padres hayan podido tener, todo lo que nosotros hemos vivido, ¿no?, desde que nacemos hasta los nueve años de vida, eso es muy importante porque somos esponjas, observemos todo, o sea, son muchos factores, muchos factores, por los que una relación no cuaja, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra misión de vida, ¿no?, nuestra misión de vida es lo que elegimos, nuestro propósito, cuando decidimos reencarnarnos, reencarnarnos aquí en Gaya, ¿vale?, tenemos un propósito de conocer ciertas personas, o sea, que todo lo que sucede conviene, porque todo conlleva un aprendizaje, son pastos álmicos que hacemos en la sala de planificación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le pido a todas las personas que nos están escuchando en este momento que no tienen por qué preocuparse si aún nos han asentado, que nada de lo que ocurre es casualidad, y que todo nos sirve para alinearnos, o sea, no la primera pareja que conocemos ya nos asentamos, tenemos hijos, nos casamos, ¿no?, y es el arma gemela, ¿vale?, quizás las personas que van llegando a nuestra vida forman parte de nuestro proceso, nos muestra algo, ¿eh?, porque la pareja para nosotros es un espejo, nos muestra cosas, esa pareja nos muestra cosas que hay dentro de nosotros que no nos guste y que nosotros tenemos que limar, eso es muy importante, o sea, que son situaciones que hay que mirar dentro de cada nosotros, habría que hacer un breve estudio en la persona para comprender por qué está pasando por ciertas cuestiones. Puede ser incluso que estemos pagando una deuda cármica, ¿no?, que no tenemos pareja, o nos cuesta muchísimo porque en el pasado, por lo que sé, vivimos un trauma en una vida pasada o quizás lo que nos pasó en la adolescencia o en la infancia que hemos olvidado y que está ahí para ser sanado. Eso, Ale, y también está la típica relación, ¿vale?, la típica relación tormentosa, ¿no?, la típica relación donde, ¿no?, donde te quiero pero a la misma vez te odio, te quiero pero a la misma vez te odio, o sea, nos llevamos bien un día y día es mal, un día bien y día es mal, es una falta de respeto continua, ¿vale?, pero tengo enganche con esa persona, no lo puedo dejar, no puedo abandonar la relación, esas son relaciones tóxicas, es un espejo gigante el que tenemos delante y tenemos que hacer un cambio urgentemente en nuestro interior para partir, ¿vale?, esa relación tóxica, ¿sabes?, esa situación viciosa que no nos permite evolucionar ni tener una relación armoniosa, sana, disfrutar, gozar del amor. También tenemos que tener en cuenta que el amor, ¿vale?, el amor divino no es dominante, el amor divino no es control, el amor divino no es manipulación, el amor divino no es intentar cambiar a la otra persona, el amor divino es aceptar tal y cual, es uno mismo y al prójimo. También es verdad que cuando uno se deja enamorar, ¿no?, enamorar de una persona, ¿no?, como se dice, ¿no?, estás tan enamorado que no ves, ¿no?, lo que tienes delante, ¿no?, ese dicho, ¿no?, pues uno permite muchas cosas, no pone límites, ya eso no es un amor sano, ya eso no es un amor, ¿no?, saludable, ya eso es tóxico. Entonces, en este taller transformación, ¿por qué lo llamo taller transformación? Porque no solo van a venir las personas a escucharme a mí hablar cuatro horas, no, sino porque la persona que va a llegar a mí va a tener un trabajo energético bastante profundo y fuera parte de un trabajo interno que cuando salga de mi centro va a ser en su casa. Un grupo que voy a crear donde esas diez personas van a estar en ese grupo y donde van a preguntar sus dudas y yo por audio le voy a responder. O sea, van a hacer una transformación en su interior. Un grupo, dices, de WhatsApp, un grupo de WhatsApp vas a crear. Totalmente, totalmente. Sí, un grupo, Ale, donde esas diez personas que van a participar, que ya van a tener, van a obtenernos ese trabajo interno que hacer. Si tienen alguna duda, yo brevemente voy a responder en ese grupo, ¿vale?, para resolver esa duda y cualquier duda que esas personas tengan la podrán poner ahí por WhatsApp para yo ir respondiéndolas. De alguna forma las voy a acompañar un poco. No puedo estar individualmente para ella, Ale, que ya muchas personas me han preguntado, ¿vale?, pero porque soy una María Paso nada más. No me puedo dividir y los minutos que tenemos al día son los que tenemos. Pero sí, de alguna forma, quiero acompañar ese grupo. Quiero acompañarlo. ¿Cómo? Voy a crear un grupo de esas personas donde estas personas van a poder escribir sus dudas y yo responder a esas dudas. por ejemplo, Pepa tiene una duda, yo la respondo, Sonia tiene otra clase de dudas, yo la respondo y todas esas respuestas la van a tener ahí para ir sosteniéndose y haciendo su transformación. Está muy interesante porque, Ale, la persona va a ir con herramientas en la mano para que no haya excusa, para que transforme la situación, para que tenga resultados 100%. para que no se quede en marido con lo que me ha hablado. No, María Paso te limpia la ADN en cuanto al amor, María Paso corta tus lazos kármicos, María Paso rectificado, todo lo que tú arrastras, ¿vale?, de esta vida y de otras vidas en la situación amorosa, te ha dado herramienta para que trabajes cuatro meses sin parar y va a estar pendiente de ti contestándote en ese grupo. Y encima va a haber un acompañamiento más allá del taller. A mí eso es lo que me gusta, María. Eso está muy bien. Totalmente. ¿Sabes qué? A mí me gusta, Ale, personalizarlo todo. A mí me gusta estar pendiente de la gente que trabajo dentro, ¿no?, de mis posibilidades, de mi tiempo. Soy una nada más, ¿vale?, que he tenido que poner un estadito, ¿no?, en WhatsApp esta semana pidiendo, por favor, un poquito de paciencia, ¿no?, porque a mí me gusta, ¿no?, estar pendiente de uno a uno. Yo estoy asesorando, por ejemplo, Ale, en restablecer tu alma, ¿no?, en el grupo uno, que es el que yo estoy asesorando ahora, yo asesoro uno por uno, Ale, uno por uno. Los llamo personalmente le explico en qué consiste su trabajo interno, le pregunto si tiene dudas, ya, yo estoy ahí para la persona, ¿vale? Es más, en cada cosa que yo hago, o bien sea de riqueza, o bien sea, ¿no?, de restablecer el alma, o bien sea de apertura, ¿no?, energética, o bien sea metaporfosis, por escrito yo lo dejo muy claro, es donde voy hasta y donde no. Porque a mí me gusta claridad y yo no quiero que la persona se me desvíe, al revés. Lo que yo quiero de todo corazón es que la persona se transforme. Cuanto más personas despiertan, cuanto más personas, ¿no?, dominando sus emociones, sus sentimientos, conectándose con su divinidad, escuchando su voz interna, con su guía, más maestros hay en el mundo. Y Gaya, en este momento, necesita maestros. Necesita personas que sean maestras de ellas mismas, que despierten su maestro interno para que puedan caminar y ser libres por ellos mismos. entonces siempre trato de estar pendiente de toda mi gente. Eso está muy bien. María, hay una parte que a mí me da mucho la atención que me parece realmente novedoso, porque yo he asistido a talleres precisamente de cómo crear relación perfecta, he leído libros sobre ello también, pero nunca había oído lo de la rectificación del ancestro. ¿Qué es la rectificación del ancestro? Eso es muy importante, Ale. Mira, imagínate por un instante que yo te digo y te voy a limpiar tu ADN, ¿vale? Y voy limpiando todos tus hilos uno por uno. Pero si yo no rectifico tus ancestros, ¿vale? No los recoloco y rectifico las creencias residuales, ¿vale? De tu árbol geneológico, tú las vas a repetir. Vas a acabar repitiendo esos patrones. Entonces de nada me ha valido que yo limpie tu ADN, porque volverías otra vez a lo mismo. Date cuenta que la genética, nuestro árbol geneológico, nos incide mucho en nuestra vida. ¿Vale? Son muy importantes en nuestra vida. Imagínate por un instante si mi mamá, ¿vale? Mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, ¿vale? Mis siete generaciones de mujeres, ¿vale? Ale, en su vida, ninguna, tuvieron la firmeza de ser libre, independiente, de amarse, de respetarse, de valorarse. Te pongo ejemplos básicos, ¿vale? De la vida, de darse su lugar, de poner límites. Si ellas no obtuvieron esas creencias, no obtuvieron esa directriz, y yo no rectifico eso, yo voy a acabar repitiendo esos patrones. Voy a acabar vivenciando esas experiencias. Por eso es muy importante limpiar esos catorcios de los ADN y restificar los ancestros, tanto por el lado paterno como paterno, para no dejar, ¿vale? Nada pendiente, para no tener la necesidad a nivel inconsciente, residualmente, repetir esa cuestión en mi vida. Para yo poder liberarme, ¿vale? Y poder utilizar mi libre albedrío y poder crear por mí misma lo que yo quiero experimentar, por ejemplo, en este caso, en el amor, que es de lo que estamos hablando, en el amor. Para yo poder crear en el amor lo que yo quiera experimentar, no tener que asumir creencias residuales de mi árbol genealógico y repetir patrones de ellas. Si mi mamá, por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuela, fueron maltratadas, ¿por qué yo tengo que ser maltratada en esta vida? ¿Por qué yo tengo que repetir ese patrón? Te pongo este ejemplo. O si no fueron capaces de amarse, de darse su lugar, de posicionarse, yo no tengo por qué repetir eso. Yo soy libre, mi Dios me da libre albedrío, mi Dios me permite elegir, Él respeta, Él respeta y no quebranta lo que yo elijo. Pero para eso, Ale, brevemente, explico que hay que limpiar desde la simiente. Si yo construyo, si yo construyo mi casa, desde el suelo, le pongo buenos mallazos, pongo buenos simientes, pongo buenos hieros, limpio bien el terreno y empiezo a construir desde ahí hacia arriba, la casa no se me va a caer encima, así ven a cuatro vientos cuatro huracanes, ¿no? Pero si yo no hago, si yo no hago ese trabajo desde abajo, bien, eso yo lo voy a acabar repitiendo. Ale, ¿sabes cuántas personas hoy por hoy de todos los lugares del mundo me han dicho, María, yo he hecho este curso, yo he hecho otro curso, yo he orado, yo he hecho afirmaciones, yo he hecho decretos, pero siempre acabo repitiendo la misma cuestión. ¿Por qué todos los hombres me abandonan? ¿Por qué tu mamá fue abandonada? ¿Por qué tu bisabuela fue abandonada? ¿Por qué desde niña no tuviste amor paterno? Hay muchas cuestiones ahí, Ale, que arrastramos inconscientemente, que no somos conscientes de ello, pero que repetimos continuamente. Que no lo sepamos, Ale, no significa que nosotros no repetamos, digamos, esos patrones sin ser conscientes de ello, pero acabamos repitiendolo una y otra vez, una y otra vez. Es más, Ale, en mis 35 años que yo tengo, ¿vale? En mis 28 casi ejerciendo el mundo espiritual, o sea, con maestría en metafísica, ¿vale? Dominando las leyes universales, trabajando las leyes universales, conectando con mi cordón espiritual, ¿vale? O sea, trabajando en mi interior día a día. Lo tengo visto y comprobado. Si tú no limpias desde la simiente, espampado y hambre para mañana. Sí, momentáneamente tienes resultados, pero luego vuelves a las mismas. Y fíjate, Ale, eso también me lo demuestran las personas con las que hablo en el día a día, que son muchas personas de muchos lugares del mundo, de muchos países. Hay muchas personas que le han ocurrido, yo no digo con esto, Ale, que las terapias no valgan. Claro que vale. Todas las terapias que hagamos, vale. Todas las disciplinas y constancias que tengamos en meditar, en hacer decretos, vale. Pero también insisto mucho, y sabes que llevo ya mucho tiempo con vosotros aquí, antes de la Pandora, ahora en Galacia, insistiendo en que esos patrones tienen que ser limpiados. La simiente tiene que crearse con fortaleza, limpia, pura, clara, libre, libre, libre. Hay que liberarse de todo eso que cargamos de todas nuestras generaciones, de todas nuestras reencarnaciones. Eso es muy importante. Para que yo pueda caminar como las plumas, para que pueda volar, no caminar, volar, para que yo pueda crear aquí y ahora, tengo que liberarme, ¿no? liberarme de todo eso. Eso es súper importante. Por eso es tan importante hacer un taller. Es que imaginaos en sólo cuatro horas lo que podéis avanzar. Pero no sólo por el taller de cuatro horas, sino también por el grupo oficial de WhatsApp que se va a crear después, que va a estar supervisado, dirigido por la propia María Pazos. Y como sólo va a poder haber máximo diez personas en el taller, eso va a garantizar que vais a tener un seguimiento muy personalizado y eso os va a garantizar el éxito, ¿no? ¿Y qué es el éxito? Pues tener una relación de pareja que nos ilusione, que nos motive, que sea perfecta para nosotros. ¿Perfecta en qué sentido? En que nos haga crecer, en que nos haga mejorar como persona, que nos haga creer que todo aquello que deseamos es posible, que lo podemos conseguir. Porque es así, una pareja es para crecer, si no, no tiene mucho sentido. O sea, tener una pareja a alguien al lado sólo para que te haga compañía, que sea un mueble, es decir, tiene que ser alguien que realmente te apoye. Y eso también, María, y es así, quizá después de hacer ese taller, quizá más de uno se da cuenta de que la pareja con la que está pues no es la pareja. Esto puede pasar. También puede pasar. También puede pasar. ¿Cuántas personas creen amar, Ale, a una persona y resulta que lo que tiene con esa persona es un enganche emocional? Tiene miedo, ¿no?, a soltar, a cortar algo. O también puede pasar que con la persona que está realmente está enamorado o enamorada, pero tiene que sanar desde sí mismo, tiene que hacer cambio en su interior para que esa relación se armonice. Yo siempre digo, Ale, que si yo tengo, ¿no?, una situación dolorosa en mi interior, ¿no?, si yo tengo bloqueos en mi interior, situaciones en mi interior que no están bien, yo me puedo ir a las chinas, que el problema interno lo voy a seguir llevando, y abandone o no abandone a mi pareja, si el problema está en mí, está en mí. Yo siempre digo, a veces nos empeñamos en transformar y cambiar a la otra persona, pero aquí no se trata de transformar o cambiar a la otra persona, aquí se trata de transformarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos modificar la voluntad, la voluntad de otra persona, pero sí podemos cambiar de visión de la otra persona, sí podemos transformar nuestra visión de nosotros mismos y de la otra persona, y cuando la visión cambia, nuestra realidad cambia. Por eso, proporciono un trabajo interno, ¿vale?, detallado para que la persona haga la transformación desde dentro hacia afuera. Y luego, una vez el trabajo terminado, que la persona elija. Oye, si la persona sigue estando enamorada, adelante. Si la persona quiere terminar con la relación porque ha comprendido que esa persona ya culminó su ciclo en su vida, pues que corte el astre, se libere y se abra un nuevo amor. Pues el único poder, Ale, que hay en el mundo es el amor. Pero el amor divino, Ale, no el amor humano, el concepto que tenemos de amor humano. El amor divino, el amor divino no controla. El amor divino es confianza. El amor divino es libre. Es aceptación, es compasión, es esperanza, es garantía. El amor divino no se basa en miedos, dudas, inquietudes, ¿vale? Desconfianza, trata de controlar a la otra persona, trata de doblegarla, trata de cambiarla. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es baja vibración. Eso no es amor. Pues, ¿qué vamos a hacer en este taller de cuatro meses? Lo que vamos a hacer es transformar en nosotros mismos el amor. Para que podamos tener una relación sana, armónica, fluida, dichosa, expandida. Para que podamos caminar ambos en el mismo camino, siendo nosotros mismos en nuestra mejor versión, hombre y mujer. Si te has preguntado alguna vez cómo crear esa relación perfecta, pues ahora tienes la ocasión. Y dentro de poco, el 13 de marzo, en el Centro Espiritual La Voz de tu Alma, que es el centro que tiene María Pazos en Huelva, un taller de cuatro horas, solo diez personas, solo presencial y no más de diez personas, porque por la ley, por la reglamentación, tal y como está todo, no pueden ser más de diez. No pasa nada por el papeleo, por la burocracia, es decir, María os puede hacer un documento para que puedas asistir aunque estéis fuera de Huelva, por eso no hay ningún tipo de problema. Si queréis más información... Y todas las medidas, Ale, todas las medidas, las van a tener... Y todas las medidas. La separación entre una persona y otra, todas las medidas están cumplidas, aunque, si te soy sincera, yo no quiero ofendar a nadie. Ya lo sé. No creo en eso. Ya lo sé, María. Pero bueno, es decir, es lo que hay y, bueno, pues hay que seguir esas medidas, aunque aquí lo importante no es seguir o no las medidas, aquí lo importante es lo que vais a aprender en este taller con María Pazos. Si queréis más información, podéis enviar un mensaje a ese teléfono que veis ahí en pantalla, el 639-50-90-28, con el prefijo 34 delante, 0034 o más 34, y el 639-50-90-28, que es el número de teléfono que es el número de teléfono solo para talleres. Otra cosa es la consulta de María, que es el teléfono que veis ahí en pantalla. Pero si queréis apuntaros al taller, tenéis que enviar un mensaje a ese número de teléfono. Bueno, un mensaje si queréis llamar también. 639-50-90-28, con el prefijo 34 delante, si lo hacéis, desde fuera de España. 13 de marzo, en Huelva, con María Pazos, cómo crear tu relación perfecta. Recuerda, se va a enseñar, se va a realizar, porque va a ser eminentemente práctico, limpieza del ADN, rectificación del ancestro, conexión con el Dios y una apertura amorosa, apertura al amor, a disfrutar del amor de verdad, que te lo mereces. María, tengo un regalo. Muchas gracias por estar en la noche. Ah, tienes un regalo para mí. Quiero dar, para ti y para toda Gaya, para toda aquella persona que quiera anotarlo, ¿ok? Es una inspiración que tuve anteriores de un decreto nuevo, ¿vale? Dice, la victoria arde dentro de mí de forma ilimitada. La victoria arde, aquí, fuego, dentro de mí, dentro de mí, de forma ilimitada. La energía de fuego tramuta dentro de mí, ¿vale? Toda esa victoria interna y externa. practiquen este decreto. Este decreto os va a ayudar a superar cualquier dificultad y va a crear éxito y victoria en vuestra vida. Recuerden, la victoria arde dentro de mí de forma ilimitada. Es muy sencillo, repítanselo durante el día. Repítanselo. Copiénselo, apréndanlo de memoria y repítanlo. La victoria arde, arde como el fuego de Metratrón, del Espíritu Santo, el fuego de nuestra divinidad, arde en el corazón y sentimos una llama de fuego, una llama de fuego, ¿vale? Brotando desde dentro hacia afuera, cubriéndonos, ¿vale? La victoria arde dentro de mí de forma, fíjate, ilimitada. Imagínate el poder que lleva ese decreto, practíquenlo y ya me contaréis. Pues vamos a practicarlo y después de practicarlo vendremos aquí y explicaremos todo lo que vamos experimentando, como siempre. Todo lo que recomienda y aconseja María. María, muchas gracias de corazón por estar aquí en Galaxia. Muchas gracias para Galaxia, para Gaya, para todas las personas que la paz esté con todos vosotros. Gracias por ver el video.